¿Sufres por las arrugas? La ropa chinita. ¿Las horas planchando ropa que se arruga de solo verla? Dala por planchada. Con la nueva plancha seca Black & Decker. La única con superficie isotérmica. Vete a saber qué es eso. Pero eso sí, la temperatura es perfecta en toda su superficie. Plancha mejor. Más rápido y sin tanto esfuerzo. Nueva plancha seca Black & Decker. La marca digna de confianza.